Hoy en día lo que estamos haciendo es un tratamiento que en su momento, allá por el año 2011, se propuso como de emergencia, que es un enterramiento de los residuos sin tratamiento previo. Solamente se hace una impermeabilización de las fosas o cabas que se excavan en el suelo y después se le hace una aplicación de calvo y viva para mantener un poco la inocuidad de los residuos. Pero bueno, justamente a partir de estas situaciones que se planteó la necesidad de tomar una decisión urgente como la que hizo el municipio a través de la ordenanza en la cual se le transfiere, digamos, la administración de todo lo que es la gestión de los residuos patológicos a la provincia tal y como lo dicta la ley provincial de residuos patológicos. Bien, la provincia lo que dice que fue una decisión unilateral y que de imprevisto tuvo que hacerse cargo de la situación. Lo que propusimos nosotros es que se tenía que tomar, digamos, una medida muy urgente porque teníamos una vida útil de entre 6 y 8 meses para seguir realizando este trabajo. A partir de noviembre y hasta el mes de junio, más o menos julio, en el cual se cumplieron esos 8 meses, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Y bueno, justamente para poder garantizar la salubridad y que se cumpla con la ley y con todos los términos que ya establece, se procedió a hacer una ordenanza en la cual se estableciera un tiempo prudencial, porque digamos, convengamos que fueron esos 8 meses a partir de esa reunión oficial, más 6 meses que establece esta ordenanza. Y bueno, según algunas declaraciones, dicen que a partir de mitad del año que viene se podría poner en funcionamiento esta planta. La realidad es que el sector, digamos, de enterramiento de los residuos patológicos está, digamos, llegando a su tope del cual, digamos, se puede enterrar. O sea, ustedes van a dejar de recibirlo en febrero. Están recibiendo de toda la provincia, ¿verdad? ¿Tienen idea de cuánto reciben, de cuánto se genera diario? Más o menos estamos recibiendo entre una tonelada y una tonelada y media por día. Y eso, bueno, con este tratamiento que, como te decía anteriormente, fue ideado para un periodo muy corto, en el momento en que se dejó de funcionar el horno pirolítico, pero que después de varias gestiones no se tomaron cartas en el asunto. Y bueno, es por eso que nosotros, en pos de cumplimentar con la ley y de realmente que se haga un tratamiento acorde y no esto que se está haciendo que es algo de emergencia, bueno, decidimos tomar esta iniciativa. Pero aclaro que no fue de manera unilateral, sino que se llevaron todos los pasos e incluso se solicitó a la provincia en reiteradas ocasiones que fuera, digamos, con mucha más celeridad todos los pasos burocráticos por la situación que está viviendo la ciudad. De hecho, está declarada la emergencia en la disposición final de residuos.